Gracias. Gracias. Hola amigos, solo unas palabras en nombre de la Cora de las Casas para decirles que es un honor participar en este programa venaníaco de origen, cuyo objetivo es dar a conocer la cultura tradicional y cultural de Cantabria, como lo acaban de decir. Además, nos alegra el hacerlo en esta preciosa y monumental iglesia de estilo neogótico dedicada a Nuestra Señora de la Función. También queremos agradecer a la Concejalía de Cultura de Torrela Vega, Doña Estélez, por su apoyo, y a Don Juan Carlos Rodríguez Guarra con esta iglesia por su amable acogida. A todos ustedes, gracias por su presencia. Como pueden ver en el programa que tiene en sus manos, están todas nuestras referencias. Y solo decirles que la Cora de las Casas sigue fiel a sus orígenes. Llegar a través del canto a comprender y aliviar el duro convivir de las familias de los enfermos mentales. Con el paso del tiempo, se han ido sumando a esta familia socios sensibles a nuestra causa. Del repertorio que hemos elegido para esta ocasión, les ofrecemos una selección de canciones populares, habaneras y música sacra que esperamos sea de su agrado. Con todos ustedes, al piano, la profesora Cristina Vega. En la dirección, una persona que es el alma y el motor de la coral, y que con su paciencia y con su experiencia en la dirección coral, nos hace disfrutar del canto. Raúl, 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 Raúl. La palabra. Amén. 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 Gracias. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Rosia! 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 Amor del Viento Y ya las miradas exploran el cielo Luna sobre todo, Luna sobre el Viento Luna sobre todo, Luna sobre el Viento Luna sobre todo, Luna sobre el Viento Amén. 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 La fe es grande, la fe es grande, la fe es grande, nos amamos. 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 Ese es miñan, miñan pies y casas de salar a carne, miñan que queres un maestro, miñan pies y santas cantar, miñan pasura, unido al mar, miñan pasura, unión mi amor o no tener. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.